La tarde de este domingo fueron cremados los restos del actor Javier López Llabelo en la agencia donde se realizó su funeral. Amigos y familiares le dieron el último adiós. Recordemos que el bien llamado, amigo de todos los niños, hospitalizado por la mañana en un hospital. Sin embargo, por complicaciones abdominales, sufrió un choque escéptico y perdió la vida. Después de la mesa de cuerpo presente que se realizó al mediodía, la familia se despidió en una ceremonia íntima y privada para que personal de la funeraria se llevara los restos mortales de Chabelo a cremar. Luego de casi cuatro horas, les fueron entregadas las cenizas a la familia de nuestro querido Chabelo. A su salida a la camioneta, donde iba doña Teresita, no quiso detenerse y dar alguna declaración. Asimismo, Javier López Jr. salió a toda velocidad para no hablar con la prensa que los esperaba afuera de la funeraria. Hasta el momento, se sabe que posiblemente las próximas semanas ya se tendrá mayor información de algún tipo de homenaje o reconocimiento que se lo pudiera entregar a la familia de nuestro querido Chabelo.